Planeta presenta Mañana maldita Buenos días 6 de la mañana para 6 de la mañana con un minuto No para 6 con 1 Hoy estamos Viernes, Viernes por fin Viernes 20 de octubre del 2017 Arrancó esta mañana maldita con la presencia de Daniel Marquina y yo Gonzalo Torres hasta las 9 de la mañana Con el apoyo y la producción de Augusto Papopa Robles Gracias por estar ahí a través de los 107.7 de la FM en Lima y Callao, nuestra señal clásica nuestra nueva señal ya en Arequipa 95.1 de la FM y la próxima a abrir temporada bueno ya está la señal siempre ahí de invierno y verano pero abre temporada hacia 90.9 y también gracias por escucharnos a través de nuestra señal digital en la página web www.planeta.pe en otras partes del Perú y en el resto del mundo se viene Adelita con Rolling in the Deep aquí en Planeta tu música en inglés 6 de la mañana con 10 minutos 6 con 10 estamos en precisos en el momento de anunciarles el tema de hoy el tema de hoy está bien paja porque vamos a hablar del cine hoy es el día del cine ¿o mañana es? ahora te lo confirmaré bueno lo importante es que lo vamos a celebrar con lo que hacemos siempre los viernes ¿no? que son temas gastronómicos pero también unido al tema del cine así que hoy vamos a hablar si es que se pudiera comer todo lo que pudieras en digamos en el cine ¿qué comerías? ¿no? puede ser polla la brasa puedes escoger Uchaufa Turrón de Doña Pepa Anticuchos Rolls mándate ahí nomás sí en el cine yo comería ese es el hashtag sí hoy día viernes 20 de octubre es el día del cine ¿ah? qué bueno entonces lo vamos a celebrar dándole unos datos a los dueños de los cines de qué cosa quiere papear la gente mientras ve una película así es bueno bueno este ya sabes que tienes ahí nuestro Facebook oficial mañana maldita en Radio Planeta 107.7 pero también está el Facebook de Planeta Radio Planeta 107.7 por supuesto también tenemos los otros medios como el WhatsApp 943-748-745 el hábitat habitual de el hashtag que es el Twitter arroba manana maldita ahí está para que coloques siempre el hashtag en el cine en el cine yo comería en el cine yo comería también tienes el teléfono de cabina que es 438-8870 opción 1 bueno nosotros regresamos al toque porque ya te sabes el tema ya sabes cómo colaborar entonces un comercial son las 6 de la mañana con 26 6 con 26 oye ya vieron el nuevo capítulo de Popcorn Music ¿cómo que no? ¿qué? ajá tiene que verlo porque estamos regalando dos CDs de tus artistas favoritos del planeta ¿ah? por ahí está Colin Harris creo ¿ah? oye guarda ahí será solo un ganador y puede ser tú para participar entra al canal oficial de Radio Planeta suscríbete y comparte en Facebook a modo público el nuevo capítulo usando el hashtag Popcorn Music de Radio Planeta Popcorn Music de Radio Planeta y comenta al toque nomás ¿cuál es tu premio favorito? el sorteo es el 24 de octubre términos y condiciones los encuentras en Planeta.pe entra a la web checa todo lo que te estamos diciendo infórmate juega y gana ¿qué? 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 6 de la mañana con 27 minutos 6 con 27 señores y señores yo les diré ¿qué pasó? que mi tiempo fui marino no, no pueden dejar de pasar esta increíble oportunidad ahora con Claro te puedes llevar dos motos G5 en portabilidad a solo 9 soles en Plan Claro Max 99 increíble es un 2x1 a la que rico y además con 12 gigas para navegar lo que quieras por 3 meses no esperes más no esperes más no esperes más che no esperes más cambiate cambiate a Claro Max el pospago de Claro llamando al 0800 00200 atención la promoción válida es hasta fin de este mes hasta el 31 el stock mínimo son 50 unidades con acuerdo de equipos a 18 meses y sujeto a evaluación crediticia mínimo 10 meses en el operador sedente mayor información en Claro punto com punto P Claro está con la mañana maldita 6 de la mañana con 28 6 con 28 oye no hay mejor combinación que comer algo disfrutando de una buena película por eso el hashtag de hoy la va a romper acuérdate estamos hablando de en el cine yo comería y nos pone Emily tequeños con crema de ají y su cerveza negra tequeños y su cerveza negra chamario Dios mío bueno sí hay cosas que pasan y hay cosas que no sé no sé bueno acá también por ejemplo tenemos alguien que nos escribió al WhatsApp 943 748 745 Shishir dice acá en el cine yo comería papas fritas y un rico pollito de popéis con todas las cremas aunque ya en el cine lo he hecho he llevado mi porción de papas fritas pero bien camufladas obviamente algún día me descubrirán que me van a llevar presa maldito que usted va a llevar presa por papas fritas te van a sacar nomás te vas a perder la pela JGG dice en el cine yo comería picarones si es una peli de comedia o una causa si es una pela de acción de comedia picarón comedia picarones por favor ah es comedia vamos a picarones vamos a ver una vamos a ver de acción causa causa y si es drama que te come un chupe un chupe eso es lo único que no pasa en un cine debe ser buenazo un aguadito en tu cine un aguadito y chupar la pierna pero para eso necesitan las butacas como carpeta de cole para poder apoyar claro Flavia Martínez se agarra en el cine yo comería bueno podría ser ravioles con salsa al pesto o una rica lasaña doble queso algo súper elegante súper elegante o también nachos con mucho queso eso si hay si venden en el cine en nachos saludos a mi prima Betsy Rodríguez y Diana Trujillo y vengan al cine Pilar Inga Valladolid dice en el cine yo comería unos anticuchos con pancita y su buena gaseosa bien helada si se pudiera con un buen chaufa también estaría pero un mostrito un mostrito un mostrito que rico Diana Lasteros Delia Lasteros perdón en el cine yo comería una señora no comería una señora no perdón en el cine yo comería una señora salchipapa una señora salchipapa con harta mayonesa y ketchup delicioso salchipapa no hay salchipapa de cine si pone yo creo y su gaseosita bien helada saludos de Arequipa mis hijos Gabrielita Alejandrito y mi esposito Franklin un abrazo a mis hermanos Arequipa 95.1 en toda Arequipa es tu planeta acá Julito Natividad dice que choripán con gaseosa pero alguien comentó ayer que si hay algún cine que si te dejan entrar con choripán yo no he visto yo tampoco no he tenido la suerte el fodó el fodó el fodó sí pero si ayer justo entramos en esa polémica en que apesta menos si el chongo es aj huele mucho o el fodó o el chorizo los dos huelen igual ¿no? no creo que el chorizo el chorizo huele más es más intenso es más intenso sobre todo porque si le metes el chimichur sí a ver Juan Carlos Apinto en el cine yo comería un rico chicharrón de pota con un tazón de salsa tártara y un litro de chicha morada bien helena que buena te imaginas señor su combo con quien lo quiere con chicharrón de pota ahí le va ahí le va y a quien ha pedido chicharrón de pota el chicharrón de pota viene con chilcano gratis señor tome su sopita nosotros regresamos al toque estás en la mañana maldita por planeta tu música en inglés sí vamos a montalbo vamos a montalbo oye hermano como que después de tanto trabajo ya no merecemos que nos engrían yo creo que sí Gonzalo Torres entonces listo saliendo no si oye saliendo marquina nos vamos en guanga montalbo aprovechamos ese 30% de descuento con tu cmrp marquina para que nos den un buen masaje un masajito masajitos todo lo que quieras y de paso no mira yo me corto acá el peluche y tú te cortas la barbieca claro marquina todo corre por tu cuenta no cierto porque como últimamente todo lo pagas con tu cmr para llevarte los 100.000 cmr puntos diarios que sortea el banco falabella pero claro Gonzalo Torres yo uso mi cmr en todos lados porque yo quiero ganarme esos 100.000 cmr puntos gracias banco falabella por estar con la mañana maldita que buena vamos a montalbo vamos a montalbo vamos a montalbo vamos a montalbo atención ya está aquí quien la tía portola ay mi amor que lindo el jata que están haciendo mi amor en el cine yo comería mi amor ay que emoción mi amor ya quisiera que me llame alguna empresa grande de cine para asociarse con estas manos negras y que habría que hacer yo comería un gato entero ay corazón tendríamos gato a la caja china tendríamos también tendríamos este el gato a la brasa mi amor cosas rápidas la enchigata también que es un plato mexicano que buena tía para que la gente pueda rápidamente ver su película mientras disfruta de un michifús mi amor que rico tía como 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 que como que que pasa que pasa que tengo hambre mi amor como que como que como como que como como que como como que como escúchame mi amor sitios no solamente mi restaurante mi amor que es a1 mi amor por tía tú eres a1 más 1 tía ay por supuesto mi amor ese tu tía tu restaurante es tu tía digo tu tía tu restaurante es extraordinario tía que trabajamos con esa conserva pues amor con a1 está bien ay escúchame mi amor no a mi más me gusta donde maminé pero bueno que ah perdón que acabas de decir no que mami mamayné también mamay quién mamayné también es rica ay no mi amor acabas de mencionar a mi enemiga no 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 pedía permíteme jalarte esa barba y meterte una remojada no no pedía no disculpa disculpe voy a respetar voy a respetar este taco mi amor pues te taco espérate le voy a poner su cacamole mi amor encima su qué cuacamole mi amor esa base de palta ah correcto sí 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 pero está un poco marrón no mi amor la palta se ha amarronado se ha amarronado le hemos dejado sin pepa abandonada y se ha puesto negruzca y se ha avergonzado escúchame corazón quieres que le eche mi especial de ají mi amor a ti te gusta el picor no me gusta mucho tía una gotita y a una gotita así es el chile portolero mi amor miércoles como si prueba mi amor pero esto ya está mordido es que lo estaba probando yo mi amor antes para que no te pique corazón prueba mi amor prueba no será porque taco miedo ay corazón qué buena a ver jachina 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 mastica a ver jachina 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 con un ciento de paños húmedos permiso corazón me voy al techo mi amor feliz fin de semana se fue mi tía y nosotros también nos vamos john mendes directamente desde canadá nos dice there's nothing holding me back aquí en planeta tu música en inglés 6 de la mañana 6 de la mañana con 56 minutos no 58 perdón me adelanté o me atrasé 6 con 58 estás aquí en la mañana maldita hoy hablando por el día del cine qué cosa te gustaría empujarte mientras ves tu película favorita sentada o sentado en el rico cine hay hartas recomendaciones vamos a tratar de leer las más berracas también Leonardo Member en el cine yo comería un arroz con su pollito en una película romántica no normal 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 es más le puedes pedir guancaína tía puesta guancaína para mezclar lo que come arroz con pollo acá tenemos a Ferlu Limbay en el cine yo comería ese es el hashtag en el cine yo comería algo ligerito nomás unas dos cajas de hot wings con su gaseosita para que resbale saludos malditos pero unas salas picantes no unas salas picantes normal normal ah mira es mira eso es obvio en el país de la papa frita Leslie Catir dice en el cine yo comería lo mismo que venden en los cines de Buenos Aires papas fritas con todas las cremas y en la Argentina tienen que vender papas fritas claro pero a la gente no le gusta mucho el pochoclo si hay un restaurante que se llama el palacio de la papa frita y en el cine bueno ya bebida claro eso si no te pidas arroz nomás en la Argentina porque lo sirven como cereal si ya doctor Leo dice que en el cine yo comería panetón con su gaseo celadita mire la oferta tenemos dos dos por uno más un panetón señor bueno oye acá tenemos Marquina escúchate esto tienes que escucharte esta a ver atención increíble Marquina como la gente mira Laura Julia Aguirre Rojas en el cine yo comería ya lo hemos hecho ya con mi hija cuando vamos al cine en la pañalera en el fondo poníamos la bolsa de popcorn hecho en casa en mi casaca llevo los jugos de maracuyá en especial heladitas y el esposo de mi hija en la espalda una pizza carnía una familiar como es gordito pasa piola con ropa ancha eso sí bien abastecido esta manera esta manera que buena que buena no sé por qué lo leo así pero bueno broco disculpa Artyomitsu si no es así Artyomitsu nos pone acá saludos mañana maldita en el cine yo comería un balde con una mixtura de popcorn nuggets y papas fritas aros de cebolla y claro todas las cremas aros de cebolla papas fritas popcorn y encima nuggets todo bien mezcladito palalá palalá lo que había antes es que podías mezclar y a mí me vacilaba hasta que me empezó a caer mal la canchita que es el popcorn lo mezclabas con los combos de queso que vendían ¿te acuerdas de estos combos? claro lo mezclabas y el popcorn estaba calientito eso que tiene una cosa al centro y tenía cheddar en el centro sí 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 que bueno y se retía y le entrabas con furia un pollo con papas a lo medieval con gaseos y todo incluido Mateo Torres Wesley nos muere en el cine yo comería mis propios snacks traídos de casa porque saben mejor que los del cine no sabría decirte no sé porque no sabría de cuáles qué cosas llamas en el cine hay varias cosas también a menos qué cosas no sé habría que especificar qué cosas que lo que te traes hijo en la mañana acá buenos días bebés en el cine yo comería unos duraznos en almíbar o esas yuquitas de masa que venden en la calle quién dijo el popular Sikker el popular Joao Puente duraznos en almíbar duraznos en almíbar es la vaina más difícil de comer de la vida de la vida de la vida nosotros regresamos con las viejas son las 7 con 2 ahora sí te recomiendo marcar el 4388870 opción 1 estás aquí en Planeta tu música son las 7 de la mañana con 9 minutos 7 con 9 y es momento de llamar a mis viejas dónde están dónde están las viejas adelante viejitas ay morina ay cómo estás gringa mi amor has venido de viernes bandida ay claro que sí has venido de boleto corazón has venido de viernes no entendís mi amor has venido bella mi amor para salir de viernes claro que sí claro mi amor viernes es la salidita corazón viene nos vamos nos vamos a tomar mi amor a la fonda mi amor escúchame gringa mándale un saludo mi amor porque la gente mándale un saludo a tu enamorado a ese joven con el que está saliendo mi amor mi amor ay gracias por la oportunidad que me por favor para eso está tu amiga mi amor mi amor quiero sal estoy saliendo felizmente con alguien que es ya de mi alcunia mi amor del extranjero un saludo para mi amor Guillermo Billingus mi amor que me lleve a pasear en el Model Tepe mi amor ay mi amor que emoción siempre tú con chibolos ay claro a ver tenemos acá una llamada aló corazón hola hola mi amor esta es mi sobrina Itana ¿verdad? si muy bien mi amor ¿de qué colegio eres sobrina? Ale ¿cómo se llama tu colegio? Álvarez ah el colegio Carlos Álvarez Álvarez es el Álvarez el Álvarez ay ya mi amor mi amor qué rico el Álvarez mi amor allá en Villa mi amor escúchame sobrina canten el himno de su cole en 3, 2, 1 va no tiene himno está qué lindo venga no tiene himno no tiene himno no tiene himno no tiene himno mi amor que me encantó yo también me lo sabía ay corazón bueno sobrina manda tus saludos hola soy Valentina Esquinosa del Álvarez y estoy con Aitana manden sus saludos corazón a cuarto A todo tercero y a todo el colegio Álvarez ya está mi amor yo me llamo yo me llamo Ela y también quiero mandar saludos a cuarto A yo me llamo a Nalia y quiero mandar saludos a quinto y a tercero C ya está mi amor todas mis sobrinas han hablado qué emoción corazón bueno y qué van a comer en el recreo el primer recreo que se van a empujar almorzamos en el colegio ay qué rico y qué hay de almuerzo en el colegio algo algo no sé algo no sé algo no sé mi amor no están a la moda del gato mi amor no están a la moda del gato mi amor mejor porque queda para mí mi amor ay mejor escúchame sobrinas que le vaya bien mi amor estudien ya ya muy bien mi amor ay mi sobrina ay mi amor gringa ya son las 7 con 12 tienes un poe tan veloz y te escucho mi amor mi amor me voy a la mecánica de pan bañado para que están repartiendo mi amor cuáquer con pan mi amor qué raro mi amor mi amor es cuáquer de papel periódico mi amor y el pan el pan es hecho el pan es hecho en un horno hecho de de como una de llantas mi amor ay qué rico mi amor tiene que tener un olor a manifestación mi amor es una masita rica mi amor es una masa básica madre es la masa madre ay no más justo tengo que hacer un comercial y regresamos qué tal amigos amigos de Planeta Knockout bueno vote por sus artistas favoritos en el Planeta Knockout todavía no han votado qué pasa qué sucede entra ahora mismo pues a Planeta.pe apuntaste o no Planeta.pe regístrate y comienza a votar esta semana se enfrentan Zay Malik y Shawn Mendes ah le voy a Shawn Mendes tremenda mecha tremenda mecha a quien ganará solo tú lo decides y recuerda que con tu voto estarás participando por un pack de audífonos Skull Candy más dos CDs o un parlante Skull Candy más dos CDs de tu planeta a más votos más oportunidad de ganar el sorteo es el 6 de noviembre los términos y condiciones los encuentras en Planeta.pe pero como ya vengo diciendo cada que me toca hacer esta mención fuera del regalo que es chévere más paja creo que ese es que tu artista ganen el Planeta Noca mañana mismo voto por Shawn Mendes a ver son las 7 con 29 7 con 29 en el cine yo comería dice Dave Yamanija John China en el cine yo comería un bowl gigante de arroz con sashimi de salmón y palta se acabó se acabó le falta su ¿sabes qué le falta? le falta cutie un poquito de togarashi togarashi y le falta su bajonjolí que rico que rico y su shoyu un poquito si también también para que monje un poquito el salmón a shesh ahí le tiene que parar de entrar chino si eso también es ahí se estaría frito a ver que dice acá Erlitz nos pone acá en el cine yo comería un pedazo de torta y unos ricos churros y chocolate caliente para tomar que rico o emoliente para bajar mira también acá este tortas si creo que venden torta no he visto muffins torta muffins puede ser o también esos porciones de torta y chocolate no venden en el cine esas cosas de canela o donuts si si pero torta y chocolate no creo que no churros si no he visto churros yo tampoco he visto churros churros otro yang más en el cine yo comería pa y limón torta tres leches bombitas cachangas y avegancelos al lado mucha gente quiere su dulcesón he visto cosas dulces a ver churros creo que si he visto me parece yo he visto rollos de canela he visto rollos de canela he visto muffins torta y chocolate nada torta y chocolate no he visto nunca pero bueno debe ser que no he ido al cine ideal jose antonio dice acá en el cine yo comería una pizza tamaño familiar para compartir con la bella mafe que buena y de cal luna mafe ya tiene enamorado por favor respeta en el cine yo comería gelatina leche asada mazamorra morada arroz con leche para pasar su chicha morada que? soy dulcera quiere una mesa de fiesta infantil la gente pide dulce claro la gente pide dulce una fuente de sanguchitos chiquititos esa que es buena una mesa de fiesta infantil en el cine esa yo creo que es buena pagas tu entrada que te cueste un poquito más y tienes interminables petipanes de pollo triples y que más vendían chiquititos acá yo me quedo Marquina con un pedido de nuestro fiel fiel oyente no me das que yo opuente yo opuente nos nos pide a ver a ver escuchemos gracias hijitos son los máximos por favor un servicio a la comunidad en el cine que está en San Borja frente a la biblioteca nacional por favor que se aplique la revisión a cochinos ya que son dos veces que tuve que ver la película con mi chompe en la cara por culpa de un gordito que olí húmeda y otro por culpa de un pesuñento ahí está entonces si nos pide nos pide que el cine San Borja pero a veces no son las personas sino que el cine se ha impregnado de todas maneras no vayas con Ñuflo y aparte también si eres bravo de pezuña no seas conchudo pero no te saques las tabas en el cine es verdad es verdad claro pero también pon de tu parte se te ha muerto el dedo chiquito y sin embargo te sacas las tabas conchudamente así no son las cosas de la vida así no son las cosas de la vida esa pata hay que ponerla ya en la basura nosotros regresamos al toque son las 7 con 32 estás aquí en Planeta tu música en inglés Mochalo Torres ¿quién no se ha aburrido de hacer lo mismo siempre? todo el mundo Marquina en algún momento pero eso ya no puede seguir pasando así que tú no te comprometas con la rutina sino con lo que te apasiona de todas maneras Marquina claro desafía el sistema y conviértete en un profesional diferente estudiando en la UPC visita cualquiera de sus cuatro campus o infórmate más llamando al 610 50 30 610 50 30 o también en upc.com.b exígete en NOA UPC UPC con la mañana maldita 7 de la mañana con 48 7 con 48 mira la gente está colaborando con qué cosa le gustaría comer en el cine con furia colaborar con furia acá tenemos a Bastian su clupe que nos pone en el cine yo comería una papita rellena con ají y su zarza papa rellena muy buena elección para el cine papa rellena yuca rellena pequeños yuca fritas alucina que estoy de acuerdo sí por qué no este bueno por ejemplo también aquí nos escribió lo siguiente dice vamos a ponerla en los compartiditos de la mañana maldita acá por ejemplo en el los destacados lucero mc buen día chicos en el cine yo comería una mazamorra de tocos de tan solo imaginar la reacción de las personas al sentir su olor y mi justificación del por qué lo llevé sería es bueno para la gastritis y algún día lo haré y que tenga lo que tenga que pasar y que tenga lo que tenga que pasar y que tenga lo que tenga que lo que tenga que pasar acá tenemos al gran a no a Lucía Lucía de Marchi que pone en el cine yo comería hartos maquis como canchita más suchicha morada más rico así bueno maquis maquis en el cine le entro sí totalmente en el cine yo comería piernitas de pollo a la brasa con sus papas y todas las cremas y su gaseos son oye verdad mira otra cosa buena para el cine Anita Shima la tablita de quesos aceitunas y cositas de más con tu copa de vino y cabanossi cabanossi diferentes quesos aceitunas un antipasto y Jimmy dice acá en el cine yo comería full chifles y un ron de al litro con mis patas lo es todo chupando ron en el cine muy bien eso bacán Ani Bani nos ponen las gran milagritos en el cine yo comería una rica pollada con su crema de rocoto y después su flampe para bajarla besos chicos hoy un saludito también este salud a todo el colegio mater admirables de las alumnas de sexto A Patti Macarena María Paula Melisa Camila Micaela Mía Estrella y Miss Pamela y Adriana hoy acá también nos escribió a ver vamos a ver un ratito este acá este acá soy Héctor en el cine yo comería mira si es una pela de acción atención Marquina canchita serrana con su cuba libre está bien si es drama un filete de pescado a la plancha si es terror chaufita con su agua de azar si es infantil dibujos anime harta golosina si es comida algo ligero como una saladita de frutas porque si como algo pesado me río tanto a lo mejor se me escapan unos pedralios y la canción saludos a mi esposa Elena perfecto bien así bien armadito ese es el como se llama el menú el menú del cine el menú del cine a ver tenemos a Giancarlo Bordoñez que dice en el cine yo comería un pesidurí tricolor un pesidurí maldito señor su pesidurí su pesidurí tricolor maldito lo saluda Daniel Santa Cruz en el cine comería unos choritos a la chalaca uy que rico para que apeste al loco unos choritos a la chalaca porque no le vas de frente a unas conchas negras un ceviche de conchas negras cosa que todo el cine se vuelve loco saludos a Marquina y al vegetal de Gonzalete maldito como que me tratan así no aparte te han dicho seguro por aceite no mames michepinche pende yo comería un arroz con leche bien bueno en el cine yo comería un arroz con pollo y mi papa a la huancaina postres peruanos en el cine mucha gente masamorra con arroz con leche no sé pues este arroz zambito un suspirito a ver Mireia Pebe dice acá en el cine yo comería unos panqueques rellenos de harto manjar y churros con un montón de chocolate vive el dulce bien ahí buen día maldito yo no como pocorno y siempre llevo al cine hot wings choripán hamburguesa no todo junto bien escondido lo único que les compro es la chicha nosotros regresamos al toque no no better con mayor laser camila cabello y cuevo aquí en planeta tu música en inglés que no que no que no atención llegan las noticias dentro de las este preguntas que se hacen acerca del censo que va a ser este domingo participa el censo es sensato digamos y quédate tu jastito pues espera si te puedes quedar viendo una maratón de netflix quédate tu jato tranquilo relaja y la pregunta que se hace se puede imprimir la cédula llenarla y entregarla no pues ya la llené gracias está todo sensado no no el pata tiene que hacerte tus preguntas tiene que apuntar es una cosa presencial bueno Ed Sheeran canceló siete conciertos por fractura en el brazo ah yo pensé que iba a ir al censo no que pasa suena 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 cuando ya la pagué ya Ed Sheeran canceló siete conciertos porque le metió un madrazo Eduardo Yáñez en la mano y le rompió el brazo que le pasó al colorete no estaba manejando con su cletita y se cruzó en uno en el bache de Paso de la República con con como se llama con Arequipa ya que se cruzan todavía que se cruzan sobre todo así es este y se se hay un madrazo un madrazo bueno pobre pobre se recupere pronto bueno este y ayer el congreso aprobó el uso medicinal del aceite ojo ojo no es no va a a a legalizar digamos este el narcotráfico va a permitir el narcotráfico ni siquiera legalizado el consumo de ni siquiera esto es una cosa medicinal aceite aceite de cannabis aceite así es nada más ya está y en buena hora para la gente que de verdad necesita esto como personas que conozco niños niños que conozco de todas maneras hay hay dolencias y sobre todo hay tratamientos pos enfermedades muy graves que necesitan aceite de cannabis así es se vienen las paponoticias a ver al toque a ver al toque hay dos noticias una la primera Punisher ya se sabe cuando cuando la suben en netflix puricha 17 de noviembre puricha todos atentos viene Punisher a caray que lo conocimos en la segunda en la primera mitad de la segunda temporada de daredevil y pegó tanto que ya tiene su propia serie Punisher 17 de noviembre ya saben en netflix y la otra es de cine pacific pacific rim uprising esta que es la secuela de pacific rim acá se conoció como titanes del pacífico la pela se estrena el 23 de marzo del próximo año pero va a haber una precuela en formato cómico historieta de seis partes que se va a llamar pacific rim aftermath que va a servir como link o como enlace entre la primera película del 2013 y esta que se viene porque el personaje que va a ser este John Boyega que lo conoces como Finn de Star Wars The Force Awakens es el hijo de Watchiman de Asgard de Idris Selva que sale en la primera en la primera película entonces viene un cómic una historieta de seis partes pacific rim aftermath y eso lo puedes conseguir el 17 de enero del 2018 a la que buena está bien está bien entonces con eso ya estamos bien servidos nosotros regresamos con más estás aquí en Planeta tu música en inglés The Punisher 8 de la mañana con 10 minutos 8 con 10 tercera y última hora con la mañana maldita Gonzalo Torres Daniel Marquina y la producción de Augusto Enrique Robles Mesa y en las redes sociales está el gran Perico Ortiz 8 de la mañana con 10 8 con 10 a ver que le gusta a la gente que paso te golpeaste si hoy un saludo a la gente de Fandango que está escribiendo con el hashtag en el cine yo comería y eso es el hashtag de hoy en nuestro twitter arroba manana maldita a ver que tenemos para hoy mira buenos días malditos aquí Jorge en el cine yo comería bueno en realidad yo siempre llevo mi chicharrón de soya combina muy bien con la gaseosa así me evito pagar mi capricho por la canchita dice mira su chicharrón de soya chicharrón de soya Ivón Estrada Ivón Estrada nos da un buen dato en el cine yo comería tamalitos con café señor dame dos tamales un par de panes y un café por favor tamalitos con café sin salsa cebolla en el cine yo comería una rica ensalada de pavo de Don Mamino al estilo Marcuilas dice salud malditos del checho soy bien hincha de esa ensalada pero no es de pavo es de barbecue porque hay una de pavo y una de barbecue que viene con pavito a ver que tenemos acá Nostragatus dice acá en el cine me comería ah ahí nomás lo dejamos muy sapos Nostragatus muy sapos tranquilo 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 yo soy comelón acá tenemos también este Marquina uno que nos da buenos días malditos en el cine yo comería unos ricos anticuchos eso es lo que comentábamos ayer si el anticucho es un buen un buen este es un buen es un buen bajativo es un buen bajativo de cine Brisa nos mandó su choclo con queso también y como puede ser que todos los cingas que todos los cingas de rara como puede ser que todos los cines no tengan chicha me muero todos los cines algunos no tienen chicha algunos no trabajan con chicha no trabajan con chicha pero chicha hay algunos que ya tienen su amarre con su bebida gaseosa entonces no te venden chicha es verdad buenos días malditos les habla Esteban en el cine yo comería unas alitas bróster con su salsa tari buenazo ajá acá tenemos a Caterina Rivera en el cine yo comería un salchipapón con todas sus cremas alitas bróster y para tomar un té frío hierbaluisa o una cerveza bien heladita dice mira que gozadera este nada nosotros regresamos al toque Marquina son 8 y 12 si se viene la baby witch así que prepárate puedes dejarle tu mensaje ya a la tía 943-748-745 y te puede ayudar aprovecha porque este mensaje es gratis la tía en su consultorio cobra un huevo de plata regresamos estás aquí en Planeta tu música en inglés 8 de la mañana con 26 minutos 8 con 26 Gonzalo Torres ya votaron por sus artistas favoritos del Planeta Knockout no entra al toque Planeta.p regístrate y vota por tus preferidos así vas a poder participar del sorteo de un pack de audífonos Skullcandy el pack de Perico Ortiz más dos CD de tus artistas de Planeta o también puedes escoger o un pack de parlantes Skullcandy más dos CD de artistas de Planeta un pack por ganadora participen ya a mayor cantidad de votos más oportunidades de ganar y el sorteo es el 6 de noviembre términos y condiciones en Planeta.pe que buena el pack se viene el pack con mi madre te has ganado gracias Planeta Loca Planeta Loca ya está aquí ya está aquí con ustedes la bruja del programa la Baby Witch bebés estoy esperando mi amor tu mensaje tu colaboración tu momento para que estemos aquí en este rincón de la Baby Witch escúchame tía la pregunta que queremos hacerte es meterte un poquito al programa y decirte qué te gustaría comer en el cine tía mi amor en el cine a mí me gustaría comer un sándwich mi amor rico un sándwichito parecido un sándwich de burundanga mi amor con chamico y con aroma a palo santo a un mao mi amor pero dónde consigo ese sándwich mi amor en dónde en las tiendas esotéricas de la Baby Witch esta vieja mermelera bueno entonces ya que estás mermelera lanzas tu Cherry Witch mi amor tenemos este mejora tu potencia para la prostatitis hiperplasia prostática no tía eso también eres una duradera mi amor ¿eso también estás vendiendo? tengo feromonas pero extenderes y grande mi amor el tamaño importa grande grosa el mismo más depresenta tía por favor discúlpame mi amor eso es otro negocio es otro negocio que tengo tengo un amigo justo que necesita mi amor mi amor simplemente quiero hablar de mi horoscorto mi amor atención esto es el horoscorto una sola palabra define tu signo zodiacal en la voz de la Baby Witch quiero un Terry en mi vida atención formalizar Aries formalizar teauro realizar teauro teauro géminis géminis aconsejar cáncer beneficiar Leo podrás Virgo lo único Libra mantien Scorpio tu necesidad Sagitario constructivo Capricornio contrato acuario hábil Pisces se paró se separó o se se paró se paró el auto impresionante el amor mi amor y viene la vibra atención la vibra viene con que viene con amor viene con un gin tonic y un chorizo uy que buena esa vibra tono de gin tonic y chorizo mi amor ese estaba en parrilla vieja a ver entonces puja marujita ah ah faltaba chimichurri ahí está listo mi amor vayan a volar palomitas tía que te vaya muy bien bye 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 se fue la baby y nosotros también nos vamos pero ala si chorizo y nosotros nos vamos y regresamos con más aquí a la mañana maldita estás aquí en planeta tu música en inglés chimichurri o ya se enteraron que Dimitri Vegas y Like Mike tocarán este viernes 13 en noviembre uy de verdad claro había olvidado así que sácame este fondo ponme a Dimitri no Dimitri Vegas y ponga a Like Mike ahí viene 3 2 1 va tú sabes que Dimitri Vegas está con está con Like Mike pues entonces este vienen vienen este viernes 13 de noviembre al Club Cultural Villa Chorríos uy está lindo como perfume ¿no? sí un perfumón así como pero un perfume barato perfume barato sí 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 yagnate rosa de dos amores alguna cosa de esas sí 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 Paco Rabán mezclado con este Barón Dandy bueno bueno pero estamos en la cámara Marquina oye hay que decirle a la gente Dimitri Vegas y Like Mike tocarán en el Centro Cultural Villa Chorrillos y el mejor dúo de música electrónica está acá en Lima llega a Lima gracias a Radio Planeta y obviamente Radio Planeta no quiere que te lo pierda no te puede llevar una de las 18 18 entradas dobles que tenemos para ti ingresa a Planeta.p le das click a la imagen del concurso facilón nomás te registras y listo ya vas a estar participando del concurso Dimitri Vegas y Like Mike llegan gracias a Radio Planeta tu música en inglés el sorteo es el 31 de octubre el día de Halloween el día del cumpleaños del gran Augusto Enrique Robles Mesa puede salir ganazo puede salir monstruo por mi madre 23 años términos y condiciones en Planeta.p 23 años que salí de la universidad esto va a ser un tonazo 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 y ahí estaremos ahí estaremos bueno algunos porque Muffin no va a poder son las 8 de la mañana con 51 8 con 51 ¿por qué? ¿por qué? ¿y lo que pasa? oye verdad gracias a toda la gente que se conecte a nosotros a través del Facebook de Radio Planeta que es arroba Radio Planeta 107 107.7 si quieres darle like como Iván Gil Pérez Kevin Enrique Techi Isiscaue Sean Paul Sean Paul Anchacha Delia Medina que está cieguita Nicolás Ñuflo Causa sí está bien cieguita Delia Medina Marilyn Rojas Carlos Huarcaia Mafercita Hop Cristian Matos Marianela Cajacuri también tenemos a Andrea Mertz y muchas cosas más ven a mi casa esta Navidad de verdad gracias a toda esa gente que siempre está ahí metida al Facebook de Planeta en nuestras transmisiones en vivo mandándonos saludos son los viernes ya saben hoy ya decimos no una canción más y tenemos todavía para darle bola algunos mensajitos ya a ver en el cine yo comería en el cine yo comería acá tenemos aquí unos mensajitos que nos han llegado al Twitter a Chuira por ejemplo acá tenemos a bien en el cine yo comería una papa rellena dice Alanda de Rojas papa rellena bueno bien bien de verdad apruebo papa rellena replicante dice en el cine yo comería arroz chaufa el arroz chaufa o ya hemos dicho el mostrito debería venderse en el cine un mostrito o medio monstruo sí y normal tranquilo totalmente con todas las cremas tlc tlc todas las cremas con tlc que buena que buena buen fin de feliz viernes maldito soy el y en el cine yo comería una riquísima salchipapa o si no un buffet con su respectivo vinito un buffet con vinito un buffet con vinito te imaginas un buffet marino en el cine no sea malo tenemos acá mira lo que normalmente llevo pero sin esconderlo son McDonald's con los vasos en la mano nomás es un arte bueno si te vas al cine pacífico abajo está el McDonald's aplicas ahí te lo escondes si quieres en el KT Hedy y entras y de ahí lo sacas un poquito más derretido el queso pero igualito ya a gozar se ha dicho en el cine en el cine yo comería ese es el tema el día de hoy pero ya lo dejamos para para el final final en el siguiente bloque Blaine con Colvin Harris y John Newman aquí en Planeta tu música en inglés ahí están los Capital City de fondo que rico que rico señor que rico señor es viernes hay que meterle sandunga es viernes y tenemos solamente viernes y sábado porque ya el domingo tenemos que estar un mes guardaditos yo sé que no hay orden en realidad no hay orden de inamovilidad pero si es un consejo y hay que mira el gobierno quiere también el gobierno debe decir mira el gobierno desea no hay orden de inamovilidad pero se aconseja esto se aconseja lo siguiente colaboremos se aconseja se aconseja y se colabora miren saben que yo ya voy a hacer cucharita todo el domingo full cuchara yo también yo también cucharita en mi litro de helado este desayunar tarde y almorzar tarde ese es el objetivo y ya que el domingo este es día de censo el lunes vamos a tener un temita de aquellos si 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 porque tiene que ver con el censo obviamente por ejemplo bueno no por ejemplo no el tema es la pregunta del censo el hashtag es la pregunta que faltó vas a llenar tu si vas a este te van a preguntar etcétera y dices uy faltó esta pregunta no la pregunta que faltó por ejemplo nosotros hemos hecho algunos ejemplos claro a qué hora va al baño hincha que equipo eres Perú irá al mundial quién hizo la línea de Nazca la pregunta que faltó cuál sería para ti por ejemplo Augusto Enrique Robles Mesa una pregunta vital para el censo la pregunta que faltó eres de los cobras muy bien eres cobra o león mira para mí qué música escuchas verdad esa podríamos aprovechar nosotros por supuesto extraordinaria muy buena cosa que sacas Perú tiene 89% de reggaetonero no espectacular muy buena Torres ahí está este mafe mafe no saben opina está suave está suave hay que cuidarle su argentita mafe me dice en la oreja primero voy a decir holi holi qué come usualmente qué come usualmente está preocupada está preocupada por eso siempre qué come usualmente hay que saber qué come la población importante no es malo yo creo que está de repente Perik Ortiz por favor Perik Perik Lee Perik estimado señor cuál es su score para repechaje el score el score y apuntando el score mañana toda la gente se equivocó claro yo diría señor aprovechemos este momento para hablar de medio de comunicación arranquemos con la televisión ¿a quién sacaría de la televisión? también este nada así que ya saben el lunes nos veremos bien censaditos y bien descansaditos a las 6 de la mañana en punto del día lunes nos vamos estás aquí en Planeta tu música Anika chau Planeta presentó Mañana Maldicta conducción Daniel Betina Marquina y Gonzalo Viejo Vieja Torres Chau Chau Chau